Gracias Juan Pablo en Estudios Centrales, amigos televidentes, buenas tardes. Juan Pablo, te comentamos que la información la generamos en estos momentos en el barrio Pedro Vicente Maldonado. Como se puede apreciar en las imágenes, viven en un completo abandono por parte de las autoridades. Este fue el criterio de los moradores de este sector de acá de la ciudad de Río Bamba. La principal necesidad o su única necesidad en este caso es el adoquinamiento del sector. Viven en medio del polvo, esto ha generado ciertas enfermedades en niños y en las personas adultas. A consecuencia, cuando pasan los vehículos levantan gran cantidad de polvo. Les presentamos el siguiente informe, amigos televidentes. Estas son las condiciones de algunas de las calles del barrio Pedro Vicente Maldonado. El polvo es uno de los principales problemas que han tenido que soportar sus habitantes por varios años ante la falta de adoquinado. Bueno, esto ya venimos unos años atrás, puedo manifestarle que ya vamos por unos 10 años prácticamente. Que en verdad la directiva que había aquí en el barrio, es bien cierto que ellos se comprometieron a hacer los bordillos y veredas para poder exigir al municipio que nos dé el adoquinamiento. Pero hemos cumplido nosotros, cada dueño o propietario que somos de aquí, de los lotes, se han hecho los bordillos, las veredas, pero nos falta la colaboración del municipio. En que nos vengan a dar terminando el adoquinamiento, pues no, que es lo que falta. Lo que necesitamos es que nos den una manito para el adoquinamiento. En más de una ocasión han solicitado a las autoridades competentes para que den solución a este inconveniente. Además, uno de los moradores hace referencia a las promesas y ofrecimientos de la mayoría de candidatos que visitaron este barrio y otros sectores de la urbe que tienen las mismas necesidades. Como no han venido, pero todos son ofrecimientos, por ejemplo, en esta última campaña del actual alcalde que está. Usted sabe que en toda época, por el tiempo de campaña, ofrecen maravillas. A la verdad, el tiempo que ya logra estar encoronados, se puede decir, sus ambiciones que han tenido, se echan al olvido. Como en otros barrios de la ciudad, en esta zona la inseguridad también es un malestar. En más de una ocasión se han cometido varios delitos. Al menos viendo este sector, como usted puede darse en cuenta, es tranquilo, como le ve. Pero sí hay gente que, por ejemplo, se da aprovechando este silencio, esta tranquilidad, que es venirse por estos sectores a hacer los asaltos. Ya ves, asaltos hay, robos en las casas, hay. Los moradores hacen el llamado a las autoridades municipales para que tomen en cuenta estos requerimientos. Para TBS Noticias, Paul Ramírez. Como lo manifiestan los moradores de este sector, de cierta manera tienen el servicio de líquido vital, tienen iluminación en las noches, pero les falta el adoquinado. El problema de la inseguridad también es otro de las falencias que tiene este sector, porque ya se han venido cometiendo varias fechorías acá por parte de los dueños, de los amigos. Y vale recalcar que en esta situación ellos solicitan claramente que falta apoyo de las autoridades, en este caso de la municipalidad. La única petición es el asfaltado o el adoquinado de estas calles, como podemos ver en estos instantes. Pasa un vehículo, el polvo que respiran, se meten a los hogares, causa una gran problemática, amigos televidentes. Retornamos contigo, Juan Pablo. Buenas tardes. Gracias.